Hace tanto tiempo que vivía solo yo Sin tener tu presencia Sin tener tu amor Vivía una vida insegura y dolor Llena de amargura Llena de dolor Pronunciaste una palabra Una palabra que vivía en parte 2 Que me decía De vivir o de morir en agonía O de estar en tu presencia si darías Tu gran amor, tu gran bondad, misericordia Es para dar la luz divina aquí a mi vida Para ser ejemplo que el que aún no mira Yo así te digo que no fallaría ¿Cómo olvidar ese momento que llegaste a mi vida? Era tan grande, era hermoso De tener tu presencia aquí a mi lado y no puedo evitar Pronunciaste una palabra, una palabra que vivía en parte 2 Que me decía De vivir o de morir en agonía O de estar en tu presencia si darías Tu gran amor, tu gran bondad, misericordia Para dar la luz divina aquí a mi vida Para ser ejemplo que el que aún no mira Yo así te digo que no fallaría No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Hace tanto tiempo que estuve solo yo Sin tener tu presencia Sin tener tu amor Vivía una vida insegura y dolor Llena de amargura Llena de dolor Pronunciaste una palabra, una palabra que vivía en parte 2 que me decía De vivir o de morir en agonía O de estar en tu presencia si darías ¿Cómo olvidar esos momentos en que llegaste a mi vida? Era tan grande, era tan hermoso Sin tener tu presencia, Señor Pronunciaste una palabra, una palabra que vivía en parte 2 que me decía De vivir o de morir en agonía O de estar en tu presencia si darías Y desde France Studio Cantando al Rey de Amor Con todo mi corazón Freddy Hernández Es una palabra más con en ti Antes de vivir en鏡ADES ¡Gracias! 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 Gracias.